Este juego es muy bueno, franco y sonido pancho A mí me llaman el alacarán porque yo soy de la colorada A mí me llaman el alacarán porque yo soy de la colorada Y si me encuentro con un caimán lo dejo quieto de una picada Y si me encuentro con un caimán lo dejo quieto de una picada Yo nunca hay más de una picada Con un caimán de una picada Antes de anoche me emborraché con un barril de cerveza fría En la mañana me levanté mordiendo todo lo que veía Si alguna quiere mi corazón que me lo pida poquito a poco Porque yo llevo en el aguijón una cosita que vuelve loco En el aguijón que vuelve loco En el aguijón que vuelve loco 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 CC por Antarctica Films Argentina